muy buenos días bravilla qué tal estáis feliz lunes feliz inicio de semana comenzamos en el coche como cada día y bueno a ver os comento ayer domingo me lleve un susto tremendo porque resulta de que estaba haciendo limpieza en este caso en la habitación de sequimía vale estaba limpiando la ventana y la persiana y ya sabéis que en la pared donde tengo la puerta de entrada de mi habitación tengo como un espejo así en el que me veo nos vemos completo un espejo rectangular así completo no bueno pues yo no sé qué fue lo que pasó si es que los cancamos eso estarían flojos no tengo ni idea pero estaba limpiando la ventana y de repente escucho me llevo un susto tremendo y resulta que es que se me cayó el espejo las personas que nos seguís por instagram ya lo visteis ayer en historias lo mostré en historias de instagram os lo pongo a continuación para que lo veáis muy buenos días bravillas qué tal estáis feliz domingo feliz domingo para que lo tengas sabe niña no de verdad o sea esto ya yo no sé si es una broma si esto es un cachondeo o yo de verdad porque es que yo ya no doy para más es que no doy para más vamos os explico lo que ha pasado ya sabéis que llevamos una rachita que se nos está rompiendo todo en casa yo no sé qué es lo que pasa porque es que yo no lo entiendo yo no me lo explico vale se nos rompió el microondas se nos rompió el lavavajillas la olla express el router wifi pero es que parece ser que todavía no es suficiente no es suficiente que resulta que estoy yo aquí limpiando la ventana vale que estoy hoy domingo de limpieza en mi casa y así me había pegado el día hoy y escucho por atrás boom que ha pasado mira lo que ha pasado aquí tenía yo un espejo de pared rectangular a lo largo resulta que el espejo se ha caído y se han quedado ahí los las chinchetas esas se han quedado ahí colgando en la pared o sea perdona pero evidentemente lo he quitado del medio lo he puesto aquí y yo digo pues tiene limpieza mira mira el espejo se ha caído el espejo y se ha roto todo esto por aquí al caerse y todo esto como veis por aquí vale perdona se han alineado todos los astros para que a nosotros se nos rompa todo en este mes de agosto porque esto yo yo ya no lo veo normal os prometo que yo ya no lo veo normal yo ya no di para más porque es que no di para más total que nada que ahora tocará reponer también el espejo menos más que soy rápida ya me he metido rápidamente en internet y ya he dicho uno vale súper baratito súper económico pero ya la cuestión no es esa la cuestión ya no es comprar el espejo la cuestión es qué es lo que está pasando porque yo no me lo explico así que bueno pues toca ir a por un espejo para la habitación ya he estado bicheando un poquito por internet y he visto que en mgi hay uno que se puede adaptar muy bien allí vale y que sale súper económico pero hay que ir allí a ver si lo hay si no lo hay si me gusta si no me gusta una cosita más rota a la lista en este mes de agosto ya está no por favor para ya no todo sea eso pero para allá no por dios que yo creo que ya está bien bueno pues así comenzamos el vídeo bueno pues como veis mira ayer domingo ya me aplique el tinte ya al principio se me ve un poquito más oscuro porque está recién aplicado me lo aplique anoche pero conforme vayan pasando los lavados conforme vaya lavando más el pelo pues se me va clareando un poquito ayer por historias estuviste muchísimas personas viviendo yo dice aquí hoy un espejo roto siete años de mala suerte que sea gesto que sea lo otro sabe qué pasa que es que nosotros como no yo eres que en esas cosas no creo entonces pues claro es algo que nosotros nosotros esas cosas solamente le tenemos respeto si no hablamos mal de esas cosas nosotros pasamos del tema y cada uno oye cada uno tiene su creencias cosas y demás no pero qué en fin de toda la vida se ha dicho no se parte 7 años de mala suerte no no la mala suerte la llevamos la llevamos teniendo todo el mes de agosto yo creo que lo que pasa también la judicia y creen la suerte pero yo obvio decir una cosa yo no creo en la suena no yo no creo en la buena ni en la mala suerte no creo en sí en la suerte yo no creo la suerte para mí oye mi forma de pensar que no es la que no es lo que es la vida real es lo que yo pienso para mí la suerte son casualidad casualidad dice que no te toca nunca los cupones si no lo compras suerte te ha tocado los cupones porque ha comprado yo creo que es algo que lo que está para ti está para ti y lo que no está que pasa ya está la casualidad ya está así que sí que nosotros con la casualidad llevamos mucho tiempo ya llevamos todo el mes de agosto ya la va bajilla el router wifi el microondas ya son muchas cosas ahora el espejo pero en fin son cosas que el espejo también tiene una escogida por detrás que es una escogida del cartón de cartón lo que es un espejo de hecho corrido yo pues lo más normal es que eso o se rompa con el tiempo así así ahora si fuera de madera buena te puedo yo asegurar que te puedes jubilar la o de lp te lo digo yo así que bueno ya estamos llegando de mes y vamos a ver si encontramos el que yo he visto por internet en la web de meses y si lo hay pues bueno a ver si se adapta bien aquí y ya está niña otra cosa no podemos hacer así que vamos a la pues ya vamos con el espejo ahí atrás ahora en casa ya tranquilamente cuando lleguemos ya se pondrá o lo mostramos vale ahora lo que le he visto lo que le he dicho a la torre qué es de la escogida de atrás atrás tiene una lámina de cartón y ahí está la escogida normal que se parta ese y 20 pesos más así que la escogida la escogida es muy importante así que bueno cuando lleguemos a casa lo pondremos y demás también bueno ayer le puse yo a un atorro lo que no sé quién es no me acuerdo ahora mismo porque son tantísimos comentarios son mucho todo y no me acuerdo y dijo que cuando vino de las vacaciones se encontró el mueble de un artillo de la cocina en el suelo es verdad una pasada vamos pero bueno sí que las cosas pasan y ya se pasa llevamos una mala rasilla de no pasa nada bueno vamos ahora mercadona vamos a comprar algunas cosas que nos hacen falta y ahora ya cuando lleguemos a casa seguimos grabando bueno mira hemos venido ya vale ya estamos en casa lo primero que vamos a hacer es poner el espejo porque es que no me quiero arriesgar a que se rompa otra vez de nuevo vale así que vamos a poner el espejo del tirón y vamos a llevar toda la mañana con las manos agarrillas para que está buscando peleas y vamos a grabar también comprita que tenemos por aquí tenemos por aquí algunas cosas que hemos traído que vamos a grabarlas también qué pasa aquí venga va ponemos el espejo venga mira os muestro el espejo es este mira cogelos aquí así que vamos a ponerlo el marco es así en plata al lo he cogido en plata igual que el cabecero de la cama pues bueno porque yo creo que le va a ir genial vale así que vamos a colocarlo y bueno este espejo tiene dos modos de poder de ponerlo o lo puedes poner en la pared o e incluso como veis por aquí en la puerta vale también lo podéis poner en una puerta colgado así que es aquí vámonos que nos vamos ok vamos si quiso mira a ver como el cabecero está sin plata me lo ha cogido en plata que tengo habitación así en blanca y gris y yo creo que le va a ir muy bien qué es lo que pasa qué es lo que pasa esto leches estos cantamos no están a la medida del cuadro evidentemente vale pues vamos a hacer lucha bucete para que salga bien y se quede bien fuerte vale para que se quede el espejo venga va primero vamos a tumbarlo venga vamos a abrirlo vale bueno pues mira listo espejo ya colgado y espero espero que que no se vuelva a caer vamos a ver así que listo queda súper chulo la ha puesto aquí atrás mira veis a ver aquí colgado aquí atrás no con su este tiene aquí le he puesto este y acepta con esto el cancamito de seguridad por si se descuerda sí ahí está ahora le he puesto que está por aquí puesto en su como se llama esto de piche en su canta móvil y ahora aparte abajo le he puesto una cinta ancha de doble cara aquí ahí abajo pega también para evitar que se caiga vale porque ya que tenemos los cancamos ahí lo hemos aprovechado exactamente nos vamos a abrir más agujeros le eche estoy aquí que vamos a grabar una compra sabe pero es que si aquí no para así que yo venga ya quieres que termina ya la que formaste hombre cabe que va a grabar una compra mira veis yo estoy preparado para estas cosas mira producción luz venga va vamos a grabar la compra niña ahora venimos bueno a ver pues nos sentamos aquí un momentito porque queremos contaros una cosita resulta de que el otro día una seguidora de nosotros contactó con nosotros por privado por instagram que quería mandarnos un detallito y bueno ya ya sabéis como siempre nos da muchísimo apuro para ya lo sabéis que pero muchísimo no podéis imaginarlo y después de insistir mucho pues bueno finalmente pues aceptamos el detalle así que bueno vamos a mostrar lo que es lo que nos ha enviado no voy a deciros su nombre porque respetamos muchísimo la privacidad de absolutamente todo el mundo ya sabéis que en nuestro canal la privacidad es primordial vale entonces desde aquí que queremos decirles seguí hombre que muchísimas gracias a todos muchas gracias tú sabes que no no tenía por qué no tenía por qué pero muchísimas gracias nos va a venir como agua de mayo de mayo torro porque ahora lo vaya a ver son dos detalles los que nos ha enviado además no vamos a decir sitio tampoco pero vives vives en la misma ciudad que vive mi madrina una es bravilla amiga en común es amiga nuestra una gran amiga nuestra y yo le digo mi madrina es una persona maravillosa y vives en en la misma tierra que ella y vi las dos en la misma tierra así que muchísimas gracias torro gracias a mí no lo vamos a disfrutar y lo va a ver casi todos los vídeos que lo hemos aceptado de verdad con todo nuestro cariño al igual que tú nos lo ha enviado no lo has enviado con todo tu cariño así que así lo aceptamos nosotros eso es bueno vamos a ver primero vamos a ver esto yo como para buscarme la vida desempacando como llamas todo desempacando desempacando bien envueltos bien envueltos estos robos bien envueltos bueno y deciros a vosotros y a vosotras bravillas y bravillos a todos y a todas que aunque bueno no aunque no aunque no diga el nombre de la persona que nos lo envía quiero comentaros que es esta persona es de verdad la bravilla increíble tiene un corazón enorme y lo poquito que conocemos de ella que es nada porque es que me habló por primera vez el otro día para comentarnos del tema de que nos quería enviar un detalle lo poquito que he hablado con ella por privado por instagram de verdad se ve que tiene un corazón enorme desde luego que si bien grande y bien grande muchísimas gracias venga cuando se quito abra si quizás que tiene la familia nascua que tiene menos sangre que una pescadilla leche leche como está hoy mira nos ha mandado un juego de tres sártenes antiadherentes de la marca más que pesa acerca un poquito que vean la marca de la marca más que pesa de verdad que no pueden ser más bonitas a ver abre las y tal el plástico con la tijera se tiene buena de calidad de buena calidad verdad aquí me voy a regalar yo con mi tortillita de paja mi filetito la plancha misma la noche es algo que es lo que vais a estar viendo diariamente diariamente para que muestre cómo es mirar es así antiadherente ya vale en color roja así de bonita es preciosa y es apto para todo tipo de fuego para gas eléctrica cerámica inducción o sea genial muchísimas gracias porque es una cosa súper necesaria en una cosa va a venir muy muy bien que como tú bien ya captaste y escuchaste teníamos que comprar sartenes a ver quitarla de aquí porque si no los vangos teníamos que comprar sartenes y has dado en el clavo bueno esto me toca a mí ahora y no sé el segundo paquete que nos ha enviado y el paquete principal que nos quería ella mandar aquí lo va a abrir no 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 Abrelo, ya que estás tú, ábrelo tú. Quita las manotras, quita las manotras. Ahí, venga, corre. Abre tú, se ve ahí, ya va a partir. Venga. Ahí. ¿Qué dice que me da a manejar a la caja? Una vida, me da a manejar a la caja. A ver, trae para acá, que te va a cargar la caja, le eche. De aquí. ¿Y tú la caja para qué la quieres? Eh, chiquita, para abrirla bien, ¿no? Aquí. Para abrirla bien. ¡Pues no! ¡Vamos! No, me la hemos vio el torre, que me parece. Vamos, lo estamos abriendo con vosotros. Con vosotros lo estamos abriendo, eh. Mira, torre. A ver. Nos han enviado una olla express de la marca Majefesa, mira, se ve por aquí, de la marca Majefesa, de 6 litros. Ya, por fin, ahora sí que sí, vamos a tener nuestra olla express. ¿Sabes lo primero? ¿Sabes lo primero que vamos a comer en esta olla express, torre, torre? ¿Sabes qué? La carne con tomate. Ya tengo una gana. Pues muchísimas gracias, torre, torre. Muchas gracias. Es de la tienda menajeando.com de Amazon, ¿vale? Ya, sí. Guau. Y viene, mira, primeramente, librito de instrucciones, por supuesto. ¿Por qué no viene solo la olla express? Viene también otra cosa adentro. ¿Qué? Sí. Mira, librito de instrucciones, otro manual de instrucciones. La tapa con la goma, la tapa con la goma. Fíjale el plástico, a ver, para mostrarla, la tapa. Mira, cómo estáis viendo por aquí. Es de olla rápida. Ella me preguntó y me dijo qué tipo de olla prefería, cuál era la que yo tenía en mente pensado comprar y demás, ¿vale? Y le dije que antes tenía la tradicional, normal, ¿vale? Y me costaba, a la hora de cerrarla, no. Pero luego ya, cuando iba a abrirla, me costaba muchas veces muchísimo trabajo abrirla. Entonces, nos hemos decantado por la olla rápida. Esto es la vaporera, creo que es. Viene la vaporera. ¿Ves? Que esto lo colocas encima del... O sea, dentro de la olla y puedes hacer lo que quieras y las pinzas. ¿Qué es la pinza para coger? ¿Está cogerlo? Bueno, pues lo dicho, la vaporera. Y ya por último, la olla, ¿vale? Que es así de bonita, de 6 litros. Nos va a venir el uro toro, de verdad. Muchísimas gracias. Genial, muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad. Que ya te lo he dicho a ti personalmente. Es en la leche, hija. Que ya te lo he dicho a ti personalmente. O sea, personalmente, que de verdad no hacía falta. Que no hacía falta, de verdad. Muchísimas gracias. Y que te agradecemos muchísimo, muchísimo el detallazo tan enorme que has tenido con nosotros. Nosotros... No tenemos palabras para expresar el agradecimiento. La verdad es que no. Que no queréis la mismísima. Le he sido muchísimas gracias, de verdad. Y que muchas gracias. Que nosotros, la única forma de dar las gracias es a través de... De la pantalla. De los vídeos. A través de los vídeos. ¿Vale, Torro? Y nada. Y eso. Y que vaya a ver la olla funcionando mañana. Ya, la quiero probar ya. Mañana, que vamos a hacer carne con tomate. Tú no gana carne con tomate. Hola, pues vamos a... Sigue, vamos a tomar tomate. Hoy, miña, hoy vamos a hacer bacala con tomate. Mañana carne con tomate. Y ya está. Y tú preparas de comer tomate por lo menos un... Una semana luego. Pero bueno, Torro. Que esto lo requiere ya. Oye, no hay más nada, eh. Aquí, la vaporeta esta está dentro, la vaporeta y la sartén. Vale. Perfecto. Vale, pues nada. Que lo he dicho, que muchísimas gracias. Muchas gracias, Torro. Y que te mandamos un beso enorme desde aquí. Los pucheros, los vas a hacer. Miña, vámonos para la cocina, que hay que ponerse a hacer bacalaíto. Vámonos. Mira, aquí estoy ya en la cocina. Me he recogido los pelos, ¿vale? Me voy a poner delantal, que ya he empezado a con los pimiento. Vamos a hacer... Primero, primero el enregenado al tomate. El aro de producción tiene que estar aquí puesto. Ahí. Venga. Vamos a hacer tomatito. Qué brillo, qué brillo. Cara, qué rara leche, qué cocinco. Venga, hija. ¿Está cortando? Sí. El pimentito. Bueno, le he pegado un ojito a la sartén de Torro. La he fregadito un poco. Y ahora cuando ya se quita, voy a fregar también la olla, ¿vale? Y la he frío con mucho cuidado. Y esto es para no arañarla. Qué alegría de sartén, niña. Qué alegría de sartén, ¿verdad? Sí, vamos a estrenar de las tres, la grande. La grande. Vamos a hacer el tomatito, ¿vale? Vamos a hacer el tomatito ahí. Ajen que vamos a ver. A ver, el que está cortando es Juliana, ¿no? Torro. Eso se llama Juliana, ¿no? Los pimentitos. Vale, sécame la... ¿Qué te seco yo a ti, hija? La sartén para poderla poner. Se come tiene tu a mí, hija de la leche. Tienes mala. Me tiene como un cactus. Bueno, pues le he hecho el aceitito. Primero y antes que nada, ¿vale? Y vamos a hacer el tomate. ¿Va a hacer tomate? Sí. No abuse mucho doloroso, ¿eh? No, ya tengo el pimiento rojo, amarillo y verde, ¿vale? Y vamos a refreírlo con un diente de ajito. Venga, un ajete. Hay uno abierto, ¿eh? Un cabezoncete está abierto, Torro. Ahí abajo. ¿Ha cogido? Sí. ¿Ha encontrado? Sí. Estoy pegándole una fila ahí yo a los cuchillos, Torro. Ahí. Con el afilado este. Los deja bien, la verdad. Los deja fregar también. Que los cuchillos, tal, deben conseguir pegarle una fila ahí yo. O que están que no cortan ni el agua ya, ¿eh? Normal, muchos utilizarlos. Se ponen mellados como el filo un librillo. Ahora, pues, pimientitos ya están, ¿vale? A ver, Seti. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, tesorito? ¿Qué te pasa a ti, ah? ¿Eh? Bueno, pues parece ser que ya se van arreglando y solucionando cosas ya, ¿no? Poquito a poco. Poquito a poco se va arreglando. Microondo ha dicho ya. Y ya... El router también. Ya se arregló. El router vino también el técnico, que al final yo me creía que... Que no, pero están, por lo visto, están de guardia los fines de semana y vienen. Y vino el muchacho, cambió un cable o algo que hizo ahí. Y vamos, que lo solucionó. Exacto, correcto. Entonces, en principio, lo que estamos ya nada más es a la espera del... La pavadilla. Del muchacho, del seguro, que yo no sé en cuánto tiempo... Será por el tema de vacaciones, porque es agosto, ¿sabes? También, es que te cuesta que una fecha es muy delicada. Para las vacaciones. Es que estamos en agosto. Vamos, ya estamos en la puesta fina de agosto. Y... Pero mientras no pasa nada, está aquí fregando. Fregante aquí, bueno, la torre también. Fregamos las cositas. Vamos echando... Ensuciamos cosas, las vamos fregando del tirón. Si no, uno, otro. Siempre. Y ya está. Y lo tenemos, no como el buen turní, pero siempre. Pero, un poquito a poco. Corrí. Las cositas. Cuando la racha viene, vienen rachas. Corro. Todo así. Y ya está. Nosotros ya, como os dije en el video de ayer, antes de ayer... No, tampoco a poco. Nosotros estamos acostumbrados ya a estas cosas. Viene, pues ya está. Verá, nadie se acostumbra, ¿no? Que te pase eso, que te estropeen cosas. Pero él, vos he dicho antes en el coche, que esto es mala suerte. Todo es... Mientras sea material. Ya está. Lo malo es cuando ya hay cosas... De salud. De salud. Ay, ya, Torro. Entonces estamos hablando ya de harina de otro costado. Exactamente. Leche. Ahí sí. Pero bueno. Vamos a estar quita para quita, Torro. No hay que perder el ánimo. Al revés. Ya colocado, limpio y todo. Mirad qué bonito ha quedado. El espejo es precioso. Así en color plata. Muy, muy bonito, ¿eh? Mirad. Es muy bonito. En MGI, ¿eh? Lo tenéis así en plata. Lo tenéis en blanco. En color madera clarito. En color madera oscuro. O sea. Lo que pasa que, claro. A mí aquí en la habitación me venía bien ese color. Y además, como el espejo va aquí en la pared blanca. Pues hacía el contraste, ¿vale? Y juego con el cabecero de la cama, ¿vale? Evidentemente. Entonces, pues, oye. Genial. Y yo estoy por aquí. Bueno, y por aquí está Sequi. Y aquí, como veis, que mirad. El tomate lo hice y lo he hecho. Se lo he preparado yo. Y Sequi está siguiendo el pescadito en la sartén nueva. Mirad qué bacalao. Mirad qué bacalao, niña. Qué buena pinta. Y ahora este bacalao se añadirá aquí al tomate, que lleva pimiento amarillo, rojo, verde, un diente de ajo, pimienta negra, molida y el tomate. Se añadirá. Lo dejamos unos 5 minutos, de 5 a 7 minutitos. Que pegue un hervor con el bacalao, para que coja todo el saborcito de todo. Y ya tenemos el almuerzo riquísimo, ¿eh? ¿Eh o no, Sequi? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Mira. Esquiñano, ¿cómo te regalas? Esquiñano, ¿sabes? Ya tus pinitos, ¿eh? Ya, ya, ya. Que por cierto, hoy Sequi descansa, ¿eh? Que subía de descanso. Hay que descanso. Hay que yo descanso. Y mañana también. Ay, mi toro. Pero hoy, por eso, yo me estoy regalando. Hoy, eso sí, me voy a partir el pescuesto un ratito después de comer, después de mover el bigote, me voy a partir el pescuesto y por la tarde hemos salido un ratito, ¿no? Bueno, sí, vamos a salir, pero ya veremos dónde vamos, porque estoy esperando un paquete para tu madre. Ah, bueno, a ver si llega. Si el paquete me llega, si me llega el paquete de tu madre, tenemos que ir a llevarle el paquete a tu madre. Bueno, y que no llega por lo que sea, vamos a otro lado, da una vuelta y mañana, si llega el paquete, vamos. Verá, y es que resulta que este a mi suegra le encantan las fundas estas del sofá que yo tengo aquí, a ver, para que lo veáis mejor. Le encantan estas fundas del sofá, ¿vale? Básicamente porque, mirad, por lo que es la parte de aquí, tiene como unos granulitos, que esto es goma, para que no se resbalen. Bueno, pues resulta que le pedí una, ¿vale? Porque me dijo, ay, Rocío, pídame una, porque ella me dice, Rocío. Me dice, ay, Rocío, pídeme una, que es verdad, son de Shane, ¿vale? Son de Shane. Y me dice, dice, que es que yo no entiendo, es verdad, ella no tiene ni la aplicación de Shane siquiera. Ella no entiende el tener que pedir cosas por internet y demás. Digo, venga, vale, pues yo te la pido, total. Que le pedí una. Le llegó a casa y está encantada. O sea, le ha encantado, la ha maravillado tantísimo que, ¿qué ha hecho? Que me ha dicho que le pidiese otra para tenerla de repuesto, para tener una quita y pon de lava y de... Tú sabes lo que te digo. Total, que me ha hecho pedirle una segunda funda. Y estoy esperando y he recibido el correo como que me llega hoy. Y ya os digo, si me llega, tendré que llegarme a llevarle la funda. A mi suegra, porque es que le ha encantado y es verdad, que es que estas fundas de Shane del sofá, precisamente, estas que yo tengo, a lo mejor otras no lo sé. Pero estas es que son buenísimas, buenísimas, la puedes meter en la lavadora. La pones y no se reba, es que no se mueve, niña, ni una ruga, niña. Y mira que mis hijos briegan en el sofá, que no te digo nada, ¿eh? Que no se estaba yo con mi Ainhoa y con el Sequi y con mi hijo viendo ahí una película. Niña, mi hija no paraba de mover, porque es un manujo nervioso. Le pasé guacamil, eso no para. No para, que si de rodillas, que si senta, que si tumba, que si de un lado, que si de... Y yo sí que ya me tenía de los nervios. ¿Te quieres estar quieta ya que me estás dando la película, niña? Total, niña, eso no hay quien lo mueva. Y además son impermeables, porque es tela, ¿vale? Es tela normal, es tela, ¿vale? Como estáis viendo, pero resulta que esta tela, si a lo mejor le cae cualquier cosita, de alguna mancha, de lo que sea, tú le puedes pasar perfectamente una balleta y se quita. Y a lo mejor para una manchita de nada no tienes que estar quitándole, metiéndola en la lavadora. Y o sea, que le ha gustado tantísimo que me ha hecho pedirle una segunda funda. Para interesadas e interesados en Shein, buscar y poner en el buscador de Shein, funda para sofá antideslizante. Y ahí os salen todos los modelos que tienen y todos los colores. Tienen muchísimos modelos, muchísimos colores, muchísimas formas, muchísimos todos. Y esto no es colaboración, ¿eh? Te lo digo porque ya sabéis que yo siempre, 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 cuando algo me gusta, lo digo. Sea colaboración o no sea colaboración. Bueno, y con esto es mi casa, vamos a barbacalao. Bueno, pues mirad, ya tenemos por aquí todo el pescadito ya frito, ¿vale? Entonces vamos a darle al tomatito. Flojito, porque si no, nos puede llegar a tomate donde yo te diga a ti. Y ayer domingo, estuve todo el domingo de limpieza en casa. O sea, tengo el piso, ni que hasta los azulejos de la cocina y todo, le dían ayer a... Sí que es verdad, que ese peculote cuando llegué, brillaba la casa como el hueso único. Hasta los azulejos de la cocina, niña, y los del baño. O sea, di un fregado, todo el piso, increíble. Cambie las ventanas debajo de las camas, cambie todas las sábanas de todas las camas, aspiré los tres colchones, o sea, todo, todo. Todo para mantener toda esta semana ya el piso bien para... Ahora ya nada más el mantenimiento diario, que es poquita cosa, porque ahora con luna y martes, con sequía aquí en casa, luna y martes, y miércoles por la mañana, con sequía en casa, aquí no puedo hacer nada. Porque sequía me entretiene muchísimo y no puedo, porque es que es la verdad. Y luego ya los demás días, sequía trabaja y tengo que estar haciéndolo yo todo, porque las cosas como son, cuando está sequía aquí, para mí es una gran ayuda en casa. Ah, me creías que iba a decir, para mí es un gran entorno. No, para mí es una gran ayuda en casa, porque sequía, yo voy haciendo unas cosas por un lado y sequía va haciendo por otro. Sequi siempre le gusta la cocina, recoge la cocina, frega, y todo lo demás pues lo voy haciendo yo. Sequi también se pone con su pecera, que de vez en cuando tiene que ponerse con su pecera, y bueno, en fin. Menos cuartos, menos diez, están ahí regalándose. Se queja, se queja mucho, se queja mucho. Me quejo porque... Porque no para, no para quejarse. No, si no me quejara no sería yo, Torro, vamos a ver, hay que quejarse. Igual que nos quejamos del calor, ahora cuando llegue el frío nos caeremos del frío. Quejar, se queja, pero hacer, hacer las cosas. ¿Las cosas cómo son? Pues las cosas, yo las hago, dime cosas buenas. Torro, a mí será, es que como nos han dicho muchas veces, no, no aceptáis crítica, no aceptáis. No, Torro, es que esta vida es una crítica, esta vida es una crítica. Y yo estoy en esta vida, ya que uno tiene los hartos y bajos que tenemos mucho, tantas veces, y rachas. Por lo que queremos nada más, son cosas positivas, este. ¿Cosas? ¿Qué? Se ha tardido una cosa. ¿Por qué? Me lo tiene. Se ha tardido una cosa. ¿Qué? ¿Y las papas cuándo? ¡Uh! Ah, mira, uy, mira, me ha salido... ¡Y las papas cuándo! ¡Y las papas cuándo! Eso que estamos en la gota. ¡Y las papas cuándo! ¡Y las papas cuándo! El de los guantes va a tener en septiembre, Faina con nosotros. Voy a hacer las papas, Torro, voy a cortar, ¿la corto Juliana? Las papas. ¿Pero la vas a hacer cortar al final? No, las pongo entera, las papas, y te la comen entera la papa. No, me refiero a que si se hacen de las otras, se hacen... No, no, no. Ah, con todo su función para la capela. Papas natura. Tampo, venga, que son las dos menos diez. ¡Uf! Mira qué bacalao. Qué cosa más rica, por Dios. Para cuatro personas, ¿eh? Con una espada frita y a mojapán, y a mojapán, y a mojapán. A recalarte. Ay, qué rico, por Dios. Pues esto es lo que vamos a comer hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!